Bienvenidos a Ella Dice, donde tenemos notas de interés para todos. La noche de los Oscar premia los mejores trabajos cinematográficos del año. Sin embargo, no siempre la academia reconoce el mejor papel de los actores. Tal es el caso de Leonardo DiCaprio, que en la pasada entrega por fin obtuvo una estatuilla luego de cinco nominaciones, entre las que se encontraban magníficas actuaciones, por las cuales no había obtenido el tan codiciado premio. Es por eso que en ocasiones pareciera que Hollywood intenta reparar sus equivocaciones, premiando a algunos actores tiempo después por papeles menos brillantes, en comparación con otros que el mismo actor hizo en el pasado, todo ello para enmendar su error. Es por eso que hoy te presentamos en Ella Dice, Actores que ganaron el Oscar por el papel equivocado. Paul Newman Si eres muy chavito, tal vez el nombre de este actor no te suene mucho, pero en su momento Paul Newman fue uno de los galanes más deseados de Hollywood, algo así como hoy en día puede ser Leonardo DiCaprio. Este reconocido actor tuvo en su haber una gran cantidad de películas muy aclamadas por la crítica. Sin embargo, su primer Oscar lo obtuvo hasta 1985, y no gracias a una película, sino como reconocimiento por su trayectoria, siendo finalmente en 1986 que obtuvo la estatuilla gracias a su participación en la cinta El color del dinero. Sin embargo, aunque en esta película tuvo una excelente participación, para muchos resultó curioso que lo premiaran hasta entonces, y no antes, por otras obras maestras en las que participó, como El busca vidas, Dos hombres y un destino, El golpe o Veredicto final. Judi Dench Esta veterana actriz británica ha conseguido obtener un gran reconocimiento internacional por la calidad de su nivel interpretativo. Sin embargo, pese a su amplia trayectoria y los muchos reconocimientos que ha obtenido, solo en una ocasión ha logrado levantar la estatuilla dorada de la academia, cuando consiguió un Oscar como Mejor Actriz de Reparto por la película Shakespeare Enamorado. Lo paradójico del asunto es que en esta cinta la actriz representa a un personaje que aparece apenas unos minutos en pantalla. Para decepción de los fans de esta gran actriz, esta es la única nominación en la que ha vencido, pues de hecho ha estado nominada en cinco ocasiones por personajes protagónicos, sin que haya logrado llevarse nada. Alpachino Hablar de Alpachino es hablar de uno de los mejores actores de todos los tiempos, quien incluso ha sido referente para muchas generaciones, y que formó parte de una de las sagas más emblemáticas en la historia del cine, El Padrino. Sin embargo, hasta el momento, Alpachino solo ha conseguido alzarse con el codiciado premio una sola vez por la cinta Perfume de Mujer de 1992, a pesar de haber estado nominado en otras ocho ocasiones. Y es que aunque en dicha película tiene una actuación notable, existen otras muchas cintas como Ser Pico, El Precio del Poder, o el mismísimo El Padrino, por las que su trabajo ameritaba mucho más el famoso reconocimiento. El misterio de Marisa Tomei y el Oscar que recibiera como Mejor Actriz de Reparto en 1992 por la película Mi Primo Vinny, es una de las leyendas más famosas de Hollywood. Y es que por si no lo habías escuchado, se dice que quien le hizo entrega del Oscar en 1992, se encontraba ebrio cuando anunció a la ganadora, es decir, que por error dijo Marisa Tomei cuando en realidad la vencedora había sido la actriz Vanessa Redgriff. El hecho nunca fue probado, pero hasta hoy en día se rumora que pese a que la actriz no era la elegida por la academia, la institución no se atrevió a dar marcha atrás por temor a un escándalo. En realidad nadie duda del talento de esta guapa actriz, que ha logrado nominaciones en otras dos ocasiones, pero sí se cree que el premio lo debió de haber obtenido tiempo después, por su memorable participación en cintas como La Habitación, Antes de que el diablo sepa que has muerto, o Por el luchador. Julianne Moore La famosa actriz y productora de origen escocés tuvo que ser muy perseverante, ya que al igual que DiCaprio, no fue sino hasta su quinta nominación que logró ser galardonada con la estatuilla dorada. Por siempre Alice es el nombre de la cinta por la que logró llevarse su primer Oscar a casa. Sin embargo, existen muchos papeles mucho más relevantes en su carrera, como los que desempeñó en las películas, Las horas, Lejos del cielo, Boogie Nights, o su interpretación en el gran Lewowski, por los que mucho antes habría podido haber obtenido el anhelado reconocimiento. George Clooney No cabe duda que a los miembros de la academia les simpatiza mucho este famoso actor, pues no solamente le otorgaron el tan codiciado reconocimiento en la primera oportunidad que tuvieron, sino que además, Clooney es la única persona que ha sido nominada a los Oscar en seis categorías diferentes. No obstante, su triunfo como mejor actor de reparto por su papel en la película Siriana del 2005 le ha costado no haber obtenido la estatuilla por participaciones mucho más relevantes que ha hecho tiempo después. Pareciera que la academia no tiene urgencia en concederle otro Oscar, y el tan codiciado reconocimiento se le ha escapado de las manos en oportunidades con más trascendencia, con películas como Amor sin escalas y sobre todo por Los Descendientes. Sandra Bullock Gracias a su interpretación en la cinta Un sueño posible, el film que desarrolla la historia biográfica sobre un jugador de fútbol americano que es adoptado mientras descubre grandes retos personales, Bullock logró obtener el Oscar como Mejor Actriz Principal en el año 2009. Lamentablemente, su triunfo fue muy cuestionado por la crítica, pues aunque para algunos era obvio que iba a ganar, a otros no les pareció que la artista haya logrado imponerse a dos de las estrellas más grandes de Hollywood, como Helen Mirren y Meryl Streep. Tal vez sea por ello que ese mismo triunfo haya evitado que en el 2014, Bullock lograra un nuevo reconocimiento en un papel mucho mejor representado como el que tuvo en Gravity. Como puedes ver en ocasiones, la vida no es justa también para los famosos, pues a pesar de su arduo trabajo, no siempre obtienen el reconocimiento esperado. Ahora que los conoces, cuéntanos, ¿hay alguna nominación en la que hubieses preferido que ganara a otra persona? ¿Cuál? Damos gracias a Eduard Gutiérrez Ángel, Dionida Duarte, Fernanda Herrera, José Aguilera, Duo Brother, María Tobar, Laila Martínez, Denise Ortiz, Charlie V, Bubles Crazy, The Chasti, desde Valparaíso, Chile, por comentar nuestro video. Cosas que tienes que saber sobre los perros. ¡Muchas gracias! ¡Hey! ¡No te vayas! ¡Espera! Ya casi es hora de conocer a nuestro ganador del nuevo iPhone 7. Si aún no participas, hazlo ahora. Consulta las bases y obtén un iPhone 7 hasta la puerta de tu domicilio completamente gratis. Si te gustó nuestro video, te agradeceremos qué opinas si lo compartas. Dale like y suscríbete. Yo soy tu amiga Liz y esto fue Ella dice Bye. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!